La banda Los Injertos de Santa Rosa. Hemos capturado a las presuntas marcas que habían resaltado una botica. Fueron capturados en el preciso momento en el que intentaban asaltar una farmacia en el distrito de Santa Rosa. Vestidos de trabajadores de Cedapal. El nombre completo, ¿sortiguero? Joel Molina. ¿Qué más? ¿Cuántos años? 28. Estos cuatro sujetos, quienes aparentan ser unas mansas palomas cuando se encuentran reducidos por la policía, son los Injertos de Santa Rosa, una temible banda delincuencial que tenía atemorizados a los vecinos y emprendedores de la zona norte de Lima. Las personas intervenidas en el vehículo vestían con estos cascos de Cedapal y ropa de él, como si fueran trabajadores de Cedapal. Haciéndose los interrogatorios, indican que trabajan en este servicio para Cedapal. Está en proceso investigatorio a fin de esclarecer si trabajan o no trabajan. Al verse descubiertos, estos delincuentes no dudaron en disparar, no solamente a los trabajadores de la farmacia, sino también contra el personal policial que los intervino. Señor, ¿ha realizado disparos? ¿Cuántos disparos hizo? ¿Cuántos disparos realizó, señor? Te pregunto. Mario. Mario disparo. Por la forma como han actuado y disparar al personal policial y darse la fuga de esa forma, prácticamente esas personas son personas avesadas. Los antecedentes que tienen también. Jenny López es trabajadora de Luz Pharma. En el tiempo que viene desempeñándose como boticaria de este establecimiento, nunca imaginó estar en medio de una balacera. Vinieron caminando. Según hemos visto y revisado también por las cámaras, ellos ingresaron caminando y fueron dos. Y en las imágenes se puede ver a estas personas que no ingresaron, pero de la puerta dispararon. Fueron varios disparos, más de seis se podría decir, y pues destrozando ahí el local. Las cuatro personas detenidas fueron identificadas como Elmer Molina, Luis Miguel Contreras, Pierre Montalvo y John Chacón. Todos ellos fueron trasladados a la dirincrí de Puente Piedra para que continúen las investigaciones.